Lo que está pasando es que las políticas públicas han generado la deserción de los profesionales de los lugares de atención. No se están pudiendo cubrir los puestos, quedan vacantes muchos lugares porque las condiciones que se ofrecen no son las adecuadas. Hoy un profesional de la salud está ganando 85.000 pesos por la tarea que realiza. Eso es lo que cobra una persona que te va a atender con una ambulancia si tenés un accidente en la vía pública. Uno esperaría que la persona que va tenga dedicación exclusiva, que no tenga que tener 3 o 4 trabajos para poder tener un salario digno. ¿Se realiza la medida de fuerza? La medida de fuerza es un paro de 24 horas sin asistencia, se mantienen las guardias mínimas, obviamente los servicios de urgencia funcionan, terapias, internaciones, la guardia de los hospitales. Está suspendida toda la atención ambulatoria y esperamos una convocatoria que en los próximos días justamente avance en esto. Avance en que no haya 1.517 profesionales que son monotributistas, precarios de hace años y que la provincia tomó el compromiso de cambiarlo el año pasado. ¿Y saben cuántos de esos han pasado a planta? Ninguno, no el 10, no el 20, no el 30%, sino esos 1.517 son los que hoy acá en la Guardia del Centenario te atienden en su gran mayoría, los que te atienden en las terapias intensivas. Esa gente precarizada es la que sostiene el sistema de salud y no puede ser más que esta situación de precariedad reina en el sistema público de salud, como no puede ser, por ejemplo, que haya un profesional que hace 8 meses que no cobra, digamos, aduciendo problemas burocráticos, problemas administrativos, pero concretamente hoy empezás a trabajar en el sistema de salud y a lo mejor cobrás en 8 meses. La verdad que es insostenible y esperamos que en la paritaria haya una respuesta a estos problemas. ¿Pensando en la semana que viene y de no haber alguna propuesta superadora, se pueden profundizar las medidas? Mirá, yo tengo expectativa que escuchen a la población. La población no solo que nos banca, sino que ha realizado abrazos a los centros de salud en los últimos días, centros de salud que muchas veces tienen que cerrar porque no tienen luz o agua, o hay un solo profesional para atender a 30 o 40 personas. Esperemos que no solo nos escuche a nosotros, sino que escuche a la población. Nosotros por ahora tenemos solamente esta medida porque la verdad siempre tenemos expectativa que como comienza un año nuevo y todo, haya una hoja de ruta distinta que cambie radicalmente el daño que se le ha provocado al sistema de salud en estos últimos años.